Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo dibujar el sistema de fasores cuando tenemos un sistema desincribado, ya sea en tensión incorriente, un esquema, un dibujo tal como este y también su descompensación en secuencia positiva, negativa y secuencia cero. Para aquellos que queréis un poco más de detalles, cómo se hacen los cálculos que iremos viendo hoy os dejo aquí el enlace para que podáis ver cómo se hacen estos cálculos. Lo tenéis aquí en el blog fornex.es, en desequilibrios de tensión y corriente, que es este artículo que iremos viendo a lo largo del vídeo de hoy donde iremos explicando todo el sistema, secuencias, etc. Y también lo tenéis aquí en el canal de YouTube, mi canal de YouTube, donde tenéis los últimos vídeos, la parte 1, 2 y 3 para hacer el cálculo de desequilibrio en tensión y corriente. ¿De acuerdo? Pues vamos ya para el Excel, donde vamos a empezar a hacer nuestra hoja de cálculo. Vamos a poner aquí desequilibrio. Vamos a simplemente a nivel de título. Y aquí vamos a poner, por un lado, lo que es la línea 1, línea L1. ¿Qué he escrito mal? Línea. Y aquí lo que vamos a poner sean las magnitudes y el ángulo. Tanto de la línea 1 como el de la línea 2. Y aquí pondremos el de la línea 3. ¿De acuerdo? O sea, aquí lo que vamos a poner es en notación polar. Vamos a poner un color un poquito más claro. Vamos a poner en notación polar los vectores que vamos a representar. Y aparte de aquí es donde vamos a generar todo el resto de cálculos. ¿De acuerdo? Bien, teniendo esto, aquí vamos a representar los valores de estos fasores en su componente binómica o cartesiana. O sea, en un eje X y un eje Y. Y también lo vamos a diferenciar entre el punto inicial y el punto final. Y esto lo vamos a hacer para los tres fasores. ¿De acuerdo? Entonces, siempre entre copio, pego y ya lo tengo. En este caso, como vamos a hacer el primer esquema, o sea, el esquema que hemos visto del sistema, siempre el punto inicial aquí lo vamos a tomar como punto cero. ¿Vale? Y para el cálculo del punto final, ¿vale? Del fasor, hacemos como un vector, vamos a coger del valor en forma polar, lo vamos a atrasar a forma binómica. ¿Vale? Entonces, para que no salgan valores raros ni errores, aquí lo que voy a hacer es, voy a poner unos valores, por ejemplo, de 150 amperios. Un ángulo cero, aquí vamos a poner también 150, un ángulo de 240 y 150 amperios y un ángulo de 120. ¿De acuerdo? Pero ojo, que aquí el cálculo del coseno siempre lo va a tomar en una dieta que sea en radianes. Por tanto, vamos a poner radianes y aquí sí que cogemos el valor del ángulo. ¿De acuerdo? Vamos a cogerlo, lo cogemos aquí y vamos a buscar la i, que simplemente en vez de hacer el coseno, vamos a hacer el seno. ¿De acuerdo? Pues simplemente hacemos lo mismo en los otros. Vamos a poner aquí y vamos a poner aquí. ¿Vale? Fijaos que ahora lo está tomando sobre estos valores y aquí lo estamos tomando sobre estos valores. ¿Vale? Y de esta forma ya tendríamos para hacer el primer dibujo del sistema vectorial. Para hacer el dibujo es tan sencillo como ir a insertar. Vamos a buscar las gráficas, las de dispersión. ¿Vale? Gráficos de dispersión. A ver, clicamos aquí. Y cogemos este. ¿Vale? Dispersión. No, perdón, este. El de dispersión con líneas rectas y marcadores. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente seleccionamos. Aquí lo que nos va a dar va a ser unos datos que no son los correctos, pero ahora vamos a cambiarlos. Vamos aquí a seleccionar datos y los vamos a quitar todos porque vamos a partir de cero. Entonces, le damos agregar. Aquí lo que vamos a poner es línea 1 y el valor x, ¿vale? Será estos dos. ¿De acuerdo? Y el valor de y serán estos dos de aquí. ¿Vale? Damos OK. Aceptar. Fijaos que aquí ya nos ha dibujado el primer vector. ¿Vale? El primer vector que sería módulo 150 y ángulo cero grados. ¿Vale? Ahora vamos a seleccionar datos, agregamos otro y vamos a hacer lo mismo con la línea 2. Cogemos el valor de x y el valor de y. ¿De acuerdo? Y fijaos, aquí ya nos está dibujando la línea 2, ¿vale? Que está desfasada de 120 grados o 240 grados y un módulo de 150. Y por último vamos a agregar el de la línea 3. Línea 3. Y aquí tendríamos el valor de x, sería estos dos de aquí. Y el valor de y serían estos dos de aquí. ¿De acuerdo? Pues aquí ya fijaos que ya tenemos la primera representación, lo que estamos buscando, de hacer la representación del sistema vectorial. Entonces aquí simplemente iremos cambiando magnitudes. Por ejemplo, si aquí pongo, yo qué sé, 300 amperios. Fijaos cómo va creciendo aquí. O aquí si lo reduzco yo, o sea, a 50 o si lo desfaso a 150 grados. ¿Vale? Fijaos cómo puedo ir jugando con los diferentes vectores, ¿vale? Que iremos haciendo el sistema desequilibrado. Entonces aquí lo vamos a dejar de forma normal. Aquí vamos a poner 150 y 150. ¿De acuerdo? Entonces aquí podéis jugar con el tema de, para que sea un poco más limpio. Por ejemplo, aquí podéis coger y simplemente quitar, aquí en diseño, le podéis quitar aquí la leyenda, porque así tendréis más espacio. Si clicáis aquí, en ese botón, puedes cambiar el relleno, perdón, el contorno de esta línea. Y ya puedes hacer, por ejemplo, yo aquí lo pongo roja. Esta, pues la voy a poner azul. Pues la pongo aquí y la pongo de color azul. Y esta de aquí la voy a poner de color verde. Vamos a poner este verde. ¿De acuerdo? Si queréis, ya digo, aquí podéis ir cambiando más datos de si queréis la línea un poco más grande. Pues a ver, aquí en, si me encuentro, a ver, no, era haciendo doble clic. Si no me equivoco, sí. O sea, si clicáis aquí en la línea, ¿vale? Aquí en relleno, pues podéis ir jugando. Pues yo la quiero que sea un poco más grande. Pues la pongo de tres puntos. Esta también la vamos a poner de tres puntos. Y esta también de tres puntos. Más que nada, para que se vea más. Incluso podéis poner las flechas. A ver si no me equivoco es la fecha final. ¿Lo he puesto bien? Sí. Son las flechas finales. Aquí podemos también, seleccionamos aquí, flecha final. Y flecha final. ¿Vale? Y aquí ya podemos tener un esquema básico de los sistemas, un sistema vectorial trifásico, ¿vale? Con sus vectores, ¿vale? Y así lo podéis representar en cualquier sistema. Y el siguiente punto es conseguir hacer la descomposición en las componentes simétricas, ¿vale? El componente de secuencia cero, secuencia positiva o directa y secuencia negativa o inversa, ¿vale? Aquí en el blog tenéis toda la explicación de cómo se hace el cálculo. Simplemente acordaos de que un sistema lo podemos poner, pues si es la corriente a línea uno, podemos descomponer en una componente de secuencia cero, positiva o negativa, ¿vale? El cual utilizamos como herramienta que ahora veréis el operador A, que aquí lo tenéis perfectamente explicado, que se nos sirve para hacer la rotación del vector, para obtener un sistema de ecuaciones, de tres sistemas de ecuaciones con tres incógnitas, ¿vale? Para poder resolver todo este sistema. Y simplemente a lo que acabaremos utilizando es resolviendo este sistema de matrices, donde tenemos la componente cero, la componente de secuencia positiva, secuencia negativa, aplicaremos esta matriz a partir de los valores de los fasores de la línea uno, línea dos, línea tres, ¿vale? Y que al final es aplicar esto que vemos aquí, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Entonces aquí, para ir más rápido, vamos a coger, porque al final son estos valores, vamos a copiar esto, y lo vamos a poner, vamos a espasarnos un poquito más para allá, vamos a ponernos aquí, aquí, ¿vale? Esto lo diríamos secuencia cero, secuencia cero, y simplemente lo que vamos a hacer es, si os acordáis, hemos visto que es el módulo simplemente dividido entre tres, por tanto vamos a coger el módulo que dividimos entre tres, lo mismo vamos a hacer con este, es igual al módulo línea dos entre tres, y el módulo igual al módulo este entre tres, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ponerlo primero así, en equilibrado, y a nivel de ángulo aquí no cambia, ¿vale? Si miramos aquí la expresión, simplemente es la suma de los fasores, no tenemos que aplicar ningún desfase, son simplemente los mismos ángulos que tenemos en cada uno de los fasores. Por lo tanto, si nos venimos aquí, siempre tenemos que indicar que esto es igual a este ángulo, este es igual a este otro ángulo, y este es igual a este ángulo. ¿De acuerdo? Y aquí, haciendo exactamente lo mismo, o sea, desde el punto final sería el módulo por el coseno de fi del ángulo, o sea, la pasamos de forma polar a forma binómica o cartesiana, ¿vale? Aquí al final lo que nos importa es obtener la suma, ponemos aquí suma, de esto, o sea, ponemos aquí es igual a la suma de estos componentes, y esto es igual a la suma de estos componentes, ¿vale? En este caso, como no está desequilibrado, no hay componente de secuencia cero, ¿vale? Aquí si ponemos unos valores de 400 amperios, o desfasamos aquí 50 grados, fijaos que esto está totalmente desequilibrado, fijaos que aquí ya aparecen elementos de la componente de secuencia cero, ¿vale? Entonces aquí siempre lo vamos a dejar igual, por ahora siempre tendrá equilibrado, y pasaremos a hacer el cálculo del siguiente elemento, que sería el de secuencia positiva o secuencia directa. Entonces vamos aquí, vamos a dejar un poco de espacio, y vamos a poner aquí los de secuencia positiva o directa. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a empezar. Módulo es exactamente igual que el caso anterior, el módulo dividido entre 3, aquí el módulo es igual a este dividido entre 3, y aquí igual a este dividido entre 3. Ahora bien, a nivel de ángulos, aquí la cosa cambia, ¿vale? Si miramos otra vez aquí, fijamos que el primer término sería el fasor de la línea 1, aquí no modificamos el ángulo, pero sí que en el de la línea 2, porque aquí lo estamos multiplicando por el operador A, y el operador A simplemente es el módulo que daría igual, pero estaríamos sumando 120 grados al ángulo que tenemos, y aquí con el operador A cuadrado estaríamos sumando 240 grados, que es esto que tenéis aquí, ¿vale? El operador A es módulo unitario y 120, ¿vale? Y el de A cuadrado sería lo mismo, pero con 240 grados, ¿vale? Por tanto aquí vamos a aplicar esto de aquí. Entonces venimos aquí, y a nivel de ángulo es este, es exactamente igual, o sea, se mantiene igual a este valor, este hemos dicho que será el valor del ángulo de la línea 2, al cual le sumamos, le vamos a sumar 120 grados, ¿de acuerdo? Y el de aquí lo vamos a hacer, es igual al de la línea 3 más 240 grados, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos todo el sistema de vectores, espera, aquí ha dado correcto, veis que está pasando aquí, 120, 240, es correcto, vale, sí, es correcto, porque estamos hablando de secuencia directa, entonces secuencia directa ha de coincidir con el valor de la secuencia directa, o sea, tiene que dar exactamente esto. Lo único es que veo aquí, aparece un valor muy, muy pequeño, no sé si es problema de redondear, hacer el seno, a ver, no, bueno, aquí está dando un valor muy, muy, muy pequeño, supongo que es por, simplemente por precisión hacer el cálculo, ¿vale? Pero en principio, con tal que esto es un valor prácticamente cero, ¿vale? Con lo cual una secuencia positiva o directa de un sistema que está perfectamente equilibrado como este, os tiene que dar exactamente igual que aquí, o sea, os tiene que dar 150, cero, ¿vale? Y pues estamos hablando respecto a línea 1. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo, pero para la línea, la línea a secuencia inversa o negativa, ¿vale? O sea, cogemos aquí otra vez y nos vamos aquí. A ver, a no ser que esté haciendo mal la suma. No, esto está, lo hace correcto. Vale, vale. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto es igual a la magnitud dividido en T3. Aquí esto es igual a la magnitud dividido en T3. Y esto es igual a la magnitud de la línea 3 en T3. Y en este caso los ángulos quedarán. El de la línea 1 es exactamente el mismo. Y en este caso lo que debemos hacer es, en vez de sumar, ya veo por dónde va, ah no, esto está mal. Lo que debemos hacer es coger el ángulo este, ¿vale? Lo he hecho mal. Me he dejado igual. Igual a este ángulo más 240 grados y aquí es igual a este ángulo más 120 grados. De esta forma tendríamos también las secuencias, perdón, esta sería la secuencia negativa 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 o inversa. ¿De acuerdo? Megatoba negativa, negativa. Ahora sí. ¿Vale? Aquí ya tenemos las secuencias cero, positiva y negativa. Entonces, aquí fijaos, si lo tuviésemos que representar, aquí haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Aquí tendríamos la secuencia positiva que la podríamos ir añadiendo aquí. La iremos incorporando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí a ver dónde está diseño seleccionar datos. Vale. La podemos agregar. ¿Vale? Simplemente la secuencia para que quede mejor. Ah, sí. Vamos a poner así. Secuencia positiva. Sí. Vamos a poner así. Positiva. Positiva. Línea 1 1 positiva. ¿Vale? Y vamos a coger lo mismo. Vamos a hacer la secuencia XY. ¿Vale? Pero antes que esto me he olvidado. Vamos a poner aquí también un punto inicial y otro final. ¿Vale? Para que sí se vea mejor. Entonces aquí vamos a empezar desde la positiva luego pasaremos a la negativa y por último vamos a poner la secuencia cero. Entonces vamos a partir de aquí de la secuencia positiva vamos a poner cero cero y el valor final en este caso va a ser este este valor y este valor. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo vamos a hacer aquí si ponemos inicial inicial y final. ¿Vale? Pero en este caso vamos a empezar o sea ¿desde dónde va a empezar el vector? Pues simplemente va a empezar desde donde acaba este. Entonces vamos a poner igual a este valor y el del x será este valor de aquí. Y ahora simplemente para dibujar el final será igual a la suma que hemos hecho o sea la suma que tenemos aquí este valor más el anterior ¿Vale? Del punto inicial que hemos empezado. Y aquí vamos a hacer que es este valor más este. ¿De acuerdo? Y lo mismo vamos a hacer con la secuencia cero vamos a poner un punto inicial y un punto final. ¿Vale? En este caso el punto inicial va a ser donde acabemos con el de secuencia negativa o sea vamos a coger este y este será este. Entonces aquí el punto final pues igual que hemos dicho antes este es el punto inicial perdón será igual a este más el punto inicial ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a hacer la gráfica simplemente vamos a poner aquí y vamos a hacer vamos a poner primero más desequilibrado para que así nos den valores vamos a poner aquí 250 aquí vamos a poner 20 255 100 o sea me lo invento ¿eh? aquí 150 aquí 135 ¿vale? un sistema más o menos desequilibrado aquí vamos a poner 110 ¿vale? más o menos desequilibrado pues aquí vamos a dibujar sobre la línea roja vamos a ir poniendo las componentes de secuencia directa la secuencia inversa y la secuencia 0 ¿de acuerdo? entonces simplemente clicamos aquí vamos a diseño seleccionar datos vale vamos a añadir aquí vamos a poner positiva línea 1 entonces la secuencia positiva línea 1 ¿qué tenemos? pues tenemos esto de aquí los valores x y los valores de y ¿vale? fijaos que aquí ya nos lo ha dibujado ¿vale? aquí si queremos cambiar para que sea para no liarnos vamos a poner un color rojo vamos a poner rojo este mismo ¿vale? este más oscuro ¿vale? para saber que este corresponde al de la línea 1 ¿de acuerdo? entonces vamos a seleccionar datos y vamos a agregar el de secuencia negativa la línea 1 valores de x aquí nos vamos aquí y simplemente punto inicial punto final y punto de coordenar y punto aquí y igual aquí ya ves que nos ha puesto el de la secuencia negativa sumándose a partir del de secuencia positiva ¿vale? y si quieres también podemos hacer lo mismo vamos a cambiar el contorno y lo vamos a poner un color vamos a poner este ¿de acuerdo? para saber que es el de secuencia negativa de la línea 1 y por último nos faltaría añadir el de secuencia 0 pero de la línea 1 que es simplemente este valor y este valor y si no nos hemos equivocado te hay que dar como resultado este fasor de la línea 1 ¿de acuerdo? y aquí se me ha borrado no puede ser lo podemos hacer vamos a poner 0 línea 1 valores inicial final y este también vale aceptar ahora sí ¿vale? también vamos a hacer lo mismo para no confundirnos con otras líneas vamos a poner un color vamos a poner un color más suave este mismo ¿vale? y fijaos o sea lo que hemos dicho antes el sistema desequilibrado ya sea en corriente en tensión coincide lo que es la línea el fasor de la línea 1 esa tensión corriente es el resultado de la componente de secuencia directa más el de componente de secuencia inversa y el de secuencia 0 ¿vale? ahora a continuación lo que vamos a hacer es dibujar el de los otros las otras líneas ¿vale? por tanto sabiendo que siempre tenemos que ir rotando este este fasor este componente de secuencia 0 ¿vale? que os lo dejo aquí es este para no confundir con tanto número que hay aquí sería este este de aquí y este de aquí ¿vale? lo que vamos a hacer es lo vamos a a dibujar y vamos a hacerlo rotar 120 grados para obtener los otros resultados entonces aquí simplemente vamos a obtener el número para hacer un paso intermedio vamos a dibujarlo en su forma compleja ¿vale? en su forma compleja este número entonces aquí simplemente ponemos complejo y ponemos la componente real y la componente imaginaria ¿de acuerdo? que este sería la representación del número de forma compleja de forma binómica ¿de acuerdo? aquí lo tenéis por separado como x y pero esto sería la expresión ¿vale? entonces ahora vamos a transformarlo en forma polar para transformarlo en forma polar simplemente pues cogemos aquí como tenemos el número complejo vamos a poner a impun apps ¿vale? y cogemos todo el número complejo y aquí nos va a dar el módulo el módulo del del fasor y aquí vamos a hacer lo mismo con el impun ángulo de este número complejo ¿vale? pero gilad esto es en radianes ¿vale? nosotros lo queremos poner en grados ¿vale? entonces aquí simplemente al inicio ponemos grados abrimos paréntesis y cerramos paréntesis ¿vale? por tanto aquí esta componente esta componente tendría un módulo de 68 lo pongo así para que lo veas también así tendría un módulo de 68 de 68,1 y un ángulo de 39,46 ¿de acuerdo? pues vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto ¿vale? siempre pues creo que se funciona así rápido vamos a cogerlo por aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo aquí ¿vale? o sea aquí tendríamos lo mismo en la componente de secuencia directa ¿vale? que lo hemos sacado de estos dos números pues tendríamos el componente de secuencia directa tendría un módulo de 162,25 y un ángulo de 10,0 10,1 ¿vale? redondeando grados ¿vale? grados todo es importante por eso hemos utilizado aquí este cambio a grados porque si no nos lo darían en radianes y lo mismo en la componente de secuencia inversa un módulo de 26,46 ¿vale? aquí sería este 26 de módulo y un ángulo de 31 ¿vale? un ángulo de 31 sobre el eje horizontal ¿vale? o sea si esto es el eje horizontal pues tendríamos un desfase de 31 grados bien esto sería para la línea 1 ¿vale? o sea esto sería sistema para la línea 1 línea 1 aquí esto sería todo esto sería para corresponder a línea 1 ¿vale? y ahora vamos a hacer lo mismo pero vamos a descomponerlo entonces para sacar la línea 2 vamos a ponerlo aquí línea línea 2 lo que vamos a hacer es a este ángulo lo que vamos a hacer es sumarle 240 grados ¿vale? o sea simplemente vamos a poner aquí ángulo ángulo nuevo será igual a esto más 240 grados ¿vale? este sería el ángulo nuevo vamos a marcarlo así con un amarillo y lo mismo para línea esto es todo esto es para alineados ¿vale? entonces aquí vamos a hacer este ángulo más 240 y aquí es igual a este ángulo más 240 ¿de acuerdo? aquí tendríamos este ángulo y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes de inicial punto inicial y punto final ¿vale? vamos a poner aquí inicial y final al final es aplicar y transformando al sistema binómico para poder hacer la representación ¿de acuerdo? inicial y final ¿vale? entonces esto sería la componente x y x y x y perfecto ¿vale? entonces vamos a empezar por la componente igual que hemos hecho por la componente directa ¿vale? entonces empezamos desde el punto 0 pronto inicial es 0,0 y aquí simplemente lo que debemos hacer es hacer la la componente cartesiana o sea es el módulo por el coseno radianes de este ángulo nuevo que hemos calculado ¿vale? este sería este valor y si hacemos lo mismo pero con el seno seno ¿de acuerdo? por lo tanto estas son nuestras nuevas componentes de la secuencia directa pero para la magnitud del valor 2 ¿de acuerdo? entonces ponemos aquí y ahora vamos a empezar con el de la secuencia negativa o inversa entonces el punto inicial en este caso vamos a partir de este y de este valor y para el valor final será igual al módulo que es este valor de aquí multiplicado por el coseno en radianes del nuevo ángulo que hemos calculado más el valor anterior ¿vale? y aquí es igual al me he colado el módulo por el seno en radianes de este nuevo ángulo más el anterior y aquí tendríamos el vector y el último vamos a punto inicial va a ser este de aquí el punto final del anterior y este vamos a ponerlo así este es el punto inicial que parte del punto final de la secuencia negativa y aquí hacemos exactamente lo mismo vamos a coger por el módulo por el coseno en radianes del ángulo nuevo más el anterior y aquí es igual al módulo por el seno en radianes del ángulo nuevo más el anterior ¿de acuerdo? pues ahora vamos a dibujar igual que hemos hecho antes nos vamos a la gráfica la gráfica igual que hemos hecho esto de aquí siempre clicamos diseño seleccionar datos vale ahora vamos a poner hemos hecho secuencia positiva positiva de la línea 2 componentes de X pues componentes de X son estas de aquí y los valores de Y van a ser estos de aquí ¿de acuerdo? entonces si aquí lo miramos en la gráfica bueno ahora no me deja vamos a poner aceptar ya tenemos pintado de la línea 2 el que sería a secuencia positiva fijaros que está desfasado este de aquí está desfasado 120 grados respecto a este o sea este respecto a este está a 120 grados ¿de acuerdo? entonces vamos a continuar clicamos aquí seleccionar datos agregar ahora vamos a poner el de secuencia negativa negativa línea 2 valores de X valores de X y valores de Y vale y aquí tendríamos el de secuencia negativa también para no despistarnos vamos a cambiar el color y vamos a poner este azul este azul clarito para identificar que es la secuencia inversa igual que hemos dicho antes este fasor está desfasado 120 grados respecto a este de aquí ¿vale? luego lo veréis cuando lo representemos de forma individual ¿vale? pero sería la forma de hacerlo entonces y ahora por último nos faltaría el de secuencia negativa que obviamente tendría que coincidir de aquí a este punto ¿vale? tendría que coincidir de este punto a este punto simplemente clicamos aquí seleccionar datos en secuencia 0 de la línea 2 valores de X son estos de aquí y valores de Y ¿vale? ¿y por qué no ha dado? a ver ¿qué hemos hecho mal? ¿qué hemos hecho mal? ah claro los de secuencia negativa no secuencia 0 van todos juntos y rotan a la vez por lo tanto no tenemos que hacer un desfase de 240 grados aquí me he colado yo ¿vale? entonces aquí siempre me quitamos aquí y ya automáticamente lo vamos a corregir ¿vale? y ahora tampoco da a ver por qué a ver lo hemos cogido bien a ver vamos a repasar a ver en qué nos hemos podido equivocar el ángulo hemos dicho esto es vale ya está aquí me he colado o sea no es 240 es 120 ¿vale? por lo tanto ahora sí ahora sí queda de coincidir exacto ¿vale? fijaos ahora tenemos el lector de componente directa componente inversa y el de secuencia homopolar ¿vale? en este caso no tenía que rotar hacia aquí sino que este este faso tenía que rotar hacia el otro lado ¿vale? entonces aquí simplemente lo que vamos a poner es un color vamos a poner este ¿vale? y tendríamos el de la línea línea 2 lo mismo vamos a hacer con la línea línea 3 ¿vale? o sea simplemente ahora vamos a coger si aquí no varía no varía el ángulo ¿vale? por lo tanto aquí el ángulo va a ser exactamente el mismo aquí en componente directa en vez de sumar 240 vamos a sumar 120 ¿vale? vamos a hacerlo aquí vamos a poner inicial final x y ¿vale? punto 0 punto 0 y aquí vamos a coger el nuevo ángulo vamos a poner lo vamos a poner aquí ya sé que queda un poco apretujado pero bueno ángulo nuevo línea 3 que será simplemente si aquí hemos sumado 240 pues será coger este ángulo y le vamos a sumar 120 ¿vale? aquí tenemos nuestro nuevo ángulo el cual vamos a calcular pues el módulo que hemos dicho que es este por el coseno de radianes de este nuevo ángulo que hemos calculado aquí ok f es aquí es igual al módulo multiplicado por el seno en radianes de este ángulo correcto correcto ¿vale? y aquí tenemos las coordenadas de este sistema entonces ahora aquí vamos a poner también ángulo nuevo de línea 3 y aquí será igual a este ángulo ahora sí más 240 grados ¿vale? aquí hemos hecho más 120 aquí 240 grados vamos a poner así marrón aquí vamos a poner inicial final x y y aquí el punto inicial en este caso va a ser el punto final del anterior y el punto final va a ser el el módulo que es este de aquí multiplicado por coseno en radianes de este ángulo en grados más el valor de aquí y aquí vamos a hacer lo mismo el módulo por el seno radianes de este ángulo más este valor de aquí ¿de acuerdo? pues ya tenemos este otro bueno lo he marcado mal pero bueno así y por último tenemos aquí el valor inicial y el valor final podríamos hacer el cálculo o extrapolarlo sacarlo de aquí directamente pero bueno vamos a ponerlo ya que estamos el valor inicial va a ser el punto final de este y aquí arrastramos y aquí tenemos el valor de x y vale y el punto final vamos a hacerlo otra vez el módulo por el coseno radianes de el ángulo que es este que no cambia más el valor anterior y aquí es igual es el módulo por el seno radianes de este ángulo más este valor de aquí de acuerdo pues ya teniendo esto volvamos otra vez a nuestra gráfica y vamos a seleccionar datos y vamos a agregar aquí vamos a poner primero el de directa o positiva positiva línea 3 valores de x son estos de aquí y los valores de y estos de aquí de acuerdo vamos siempre para comprobarlo correcto está desfasado 120 grados entre este este y este vale que sería el de la línea 3 vamos a ponerlo también vamos a cambiar ya que estamos el color verde este verde oscuro de acuerdo bien otra vez vamos aquí diseño seleccionar datos agregar y ponemos secuencia negativa de la línea 3 vamos a coger los datos y serían estos de aquí este valor de x el valor de y y agregamos también ya de paso el de secuencia 0 línea 3 y vamos a poner valores de x estos y valores de y estos y si ha salido todo bien correcto el de secuencia positiva este es el de secuencia negativa vamos a cambiar de color vamos a poner este este verde más claro y este aquí lo vamos a poner este verde vale también igual que hemos hecho antes si clicáis aquí normalmente he tenido a cambiarlo si hacéis doble clic aquí puedes también cambiar el grosor o si quieres ponerle una flecha puedes poner flecha final y aquí ya os va marcando las flechas aquí ya podéis ir refinando un poco más los detalles de los detalles del dibujo de acuerdo bien ahora si queremos podemos hacer las gráficas de cada unas componentes la de secuencia positiva secuencia negativa y secuencia cero por separado vale para hacer este estas gráficas por separado vamos a poner aquí vamos a poner gráfica separadas vale aquí vamos a poner de secuencia cero cero y vamos a poner línea uno igual que antes inicia el final vale aquí vamos a poner línea dos y aquí el de la línea tres entonces aquí en todos casos vamos a poner de punto de partida será el punto cero y el punto final simplemente va a ser igual a eh donde lo tengo aquí va a ser la diferencia entre este este o sea este valor menos este vale y lo mismo vamos a hacer para el otro vamos a poner aquí pam para la línea dos pues vamos a hacer que es este valor menos este valor de aquí y simplemente arrastramos y este sería igual a este menos este valor de aquí vale y aquí tendríamos la representación de por separada de la gráfica en secuencia cero vamos a ponerlo gris de acuerdo entonces para verlo vamos a poner aquí nos vamos a colocar aquí vale insertar hemos dicho que era diagrama de dispersión este de aquí vale clic a ese aquí ahora aparece en blanco porque no hay datos vamos a seleccionar datos vamos a agregar y vamos a poner cero cero línea uno que va a ser igual a lo he perdido aquí el eje x eje y vale ya de paso los voy poniendo dos de a vez ya veis esto como es así de fácil cero línea 2 valor x y valor y y vamos a agregar el de secuencia cero de la línea 3 sería aquí y este otro de aquí y le vamos a aceptar y en este caso como son tres fasores que rotan a la vez los tres tienen exactamente el mismo dibujo vale por lo tanto aquí este sería el de secuencia cero bien ahora a continuación vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí pero para la secuencia directa vale secuencia directa entonces vamos a hacer secuencia directa de la línea 1 línea 2 línea 3 vale siempre el punto inicial va a ser cero bueno o sea por lo tanto aquí lo ponemos así todo va a ser cero y este va a ser la diferencia entre el valor final menos inicial en este caso como hemos partido del valor siempre cero aquí directamente podemos poner el valor final vale pues aquí ya partíamos del valor cero por lo tanto este sería igual a este y este sería igual a este este de aquí va a ser igual a este de aquí y lo arrastramos y aquí este y este aquí tendríamos el de secuencia directa vale entonces vamos a ponerlo así vale y por último nos quedaría el de secuencia inversa o negativa línea 1 línea 2 línea 3 aquí el punto inicial siempre va a ser el cero cero y este punto va a ser la diferencia entre el punto final menos el punto inicial y aquí vamos a hacer lo mismo punto final menos punto inicial a ver aquí final menos inicial de acuerdo pues esto ya lo tendríamos ponemos aquí lo ponemos en negro vale pues ahora simplemente lo que vamos a hacer es vamos a hacer la gráfica vamos a añadir aquí vamos a ponernos aquí y ponemos insertar dispersión este de aquí de acuerdo y vamos a seleccionar datos vamos a agregar el de secuencia vamos a poner positiva línea 1 que va a ser el punto x punto y así mejor dicho vamos a poner positiva línea 2 aquí tenemos esto y el punto y la coordenada así agregamos positiva línea 3 vale y aquí tendremos el de secuencia la secuencia positiva vale vamos a poner un poco más cuadrado porque si no queda un poco mal no se ve del todo bien como es pero fijaos los módulos son exactamente los mismos y el sentido de rotación vale sería línea 1 línea 2 línea 3 de acuerdo y el desfase entre ellos es 120 grados ya vamos a hacer lo mismo vamos a insertar aquí vamos a ponerlo aquí luego aquí ya podéis ajustar más con la relación ahora no me voy a entretener vale agregamos y vamos a poner aquí secuencia negativa negativa línea 1 línea 2 y negativa línea 3 y negativa vamos a aceptar y aquí tendríamos la secuencia negativa fijaos que en este caso si aquí hemos dicho dicen cambiar colores esto es línea 1 línea 2 línea 3 vale normalmente se coge el sentido antihorario por tanto si nosotros aquí fijáramos aquí voy a ponerlo a ver insertar no sé si me dejaré aquí a ver figura insertar figura elemento aquí imaginaos que aquí ponemos un punto un tope vale tope de puerta si pasa primero línea 1 luego pasará línea 2 y luego pasará pasaría acabaría de dar la vuelta línea 3 vale secuencia directa sentido antihorario aquí si pusiéramos el el mismo tope pasaría línea 1 luego pasaría línea 3 fijaos esta es la línea 3 y luego la línea 2 vale por tanto esto si si queramos el mismo secuencia línea 1 línea 2 línea 3 en este caso no giraría antihorario sino que sería un sentido de giro horario de acuerdo y y nada más o sea esto simplemente sería la forma para obtener las gráficas vale del sistema y tal como como os he enseñado antes para conseguir algo como esto vale secuencia sistema desequilibrado secuencia positiva negativa secuencia cero y luego las diferentes gráficas ya digo aquí podéis acabar de pulirlo las escalas las rayas como como queráis para dejarlo mucho más mucho más bonito pero esto sería la forma de hacerlo pues bien si os ha sido útil os agradezco que dejéis vuestro comentario en la parte de comentarios de este vídeo y sobre todo suscribiros pues bien hasta la próxima hasta luego un saludo y un saludo y Gracias por ver el video